Esta Yuki aprovecha muy bien que es la hermana del prota y Alia no lo sabe Esta escena fue muy buena porque Yuki no mintió, de verdad ama a este Masachika Solo que como hermano, bueno, quién sabe, no, pero no mintió diciendo que lo ama Y esto sirvió para que Alia confrontara un poquito lo que piensa de él Gracias a eso yo diría que sí tuvimos un avance, así que repito de nuevo Yuki es el mejor personaje de aquí Como el capítulo se llama Beso Indirecto Yo pensé que iba a ser con esta Masha cuando estaban comiendo la mermelada Y de hecho creo que sí pudo haber algo porque yo no vi que cambiaran cuchara En el flashback vimos a este personaje y me llama la atención porque resalta demasiado en la escena No sé si va a ser un personaje importante o no Va a salir en algún futuro o es parte del pasado Pero les digo, resalta demasiado que llama la atención Me dio curiosidad este personaje porque lo menciona Masachika Pero tampoco sale en el póster Así que me imagino que va a ser solamente un personaje Para entender tal vez mejor el pasado de este Masachika La que me llamó mucho la atención fue Ayano Porque conoce al prota Así que puede, no sé si va a ser un interés amoroso A futuro o ya lo es o qué pasó aquí Y también me dejen dudas Si ella va a ser la compañera de la hermana Para cuando vayan por el consejo estudiantil Porque yo en un inicio pensé que iba a ser Masha Pero igual y esto cambia las cosas Tu calificación actual sigue siendo de 95 5